La clasificación a la Copa Sudamericana Da la salida del taladro de Falcioni Estaba gente por llegar también del lado de Tigre Así recibían a su equipo Con el único cambio Como Blanco por allá la 4-4-2 para el equipo de Caña Que no mostraba su mensaje 20 segundos Y ya arrancaba al Tigre con todo Remate de Rosano Que le quemaba las manos a Lucchetti Y después pifiaba a Blanco Y hace Caña Claro, se empultró Caña Afuera todos los papelitos de su rectángulo 8 minutos Se entra en la de la pelea Silvalete Y todos piden mano, piden penal La mano era de Arroba Arena Pero tenía sin intención Hubo eso del árbitro que no cobró nada Falcioni a los 12 minutos Recién salía, parecía que tenía frío Pulito en el banco Rápido, apurate Le decían a Matías Jiménez ¿Qué pasaba? Se iba lesionado Diego Castaño Que había estado en la semana Con una molestia Atentos 40 minutos No pasaba nada en el partido Pero Apareció ese cabezazo del chino No hubiera sido el goleador Del equipo de Caña Que así festeja Se abraza con Rosano Que fue Quien mandó el centro Para que aparezca Su buen cabezazo Décimo primer gol En el campeonato Para el goleador de Tigre Gran remate de Matías Jiménez Que es un uso Para la remontada de Tigre En el partido Club de Caña Pero atentos 43 minutos Rebote en el área La peleaba el chino en una Y él lo sale festejando Pero después parece ser No Ya no lo hice Todos se abrazan Caña lo festeja En 4 minutos Su equipo Pasaba a ganar 2 a 0 En un primer tiempo Aburrido Así era la jugada Víctor López Que quería sacarla Y la pelota Rebotaba en broche Un minuto después Ruculleda La cuelga Y la gente Del matador Que Se va a quedar con la pelota Este purrete Mirá A ver si me la devuelve Pero Sabemos todos Que era imposible Segundo tiempo Cabezazo El uruguayo Casi complica islas Seguía limpiando Su rectángulo Caña esta vez Con avioncitos Atentos a esto 8 minutos y medio Rosano que habla Con Ruculleda Para el tiro libre Ruculleda le dice Yo le voy a pegar Entonces El uruguayo se va A lo caliente Paparato que le empieza a insistir Anda a pegarle vos Anda a pegarle vos Pero Rosano No parece convencido Mira el banco Y Caña le dice Anda Anda Le hizo la seña Sí Y entonces ¿Qué hizo? Empezó a tratar Desde mitad de cancha Y apareció Y bomba Terrible derechazo Pobre Luquetti Ni la vio Y así A los 9 minutos Rosano decía Que su equipo ganaba 3 a 0 Miren esto Aparece de la nada Cuando parecía Que Ruculleda Iba a rematar Y un tremendo Sablazo Para el 3 a 0 Decíamos Pero Dos minutos después Jonathan Blanco Comete otro full Estaba amonestado Y la roja Se quedaba con uno Menos Tigre Se animaba A banfiel Remate de James Rodríguez El colombiano A los 16 Quedaba en el palo A los 25 Pilota atrás de Barraza Remate que se desvía Le quedaba silba Y salvaron Justo en la línea La gente del matador Que estrena vacación Que de la mano de Caña Todos la copa Vamos a jugar Claro está Estaba abrochada La clasificación Los poderes que festejaban A full De la mano De la gente Y así Abalfi Tó al final Objetivo cumplido Para la gente De Tigre En un semestre Bastante irregular Consiguieron Una clasificación Histórica Podemos arrancar Mostrando la remera Que tenés Dale Está clarito Objetivo cumplido Más que nunca Podemos decir Sí Por suerte Sí Se sufrió Pero se cumplió ¿Sos cámaras? ¿Puede ser? No 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 Me decían Mufa Tomara leche Me tiraron de mufa Porque fui a entrenar Hace dos semanas Y empezaron a perder Estas dos fechas No les fue nada bien Y hoy bueno Cortamos Vamos a cortarla un poquito ¿Cuánta tranquilidad Se da a tener al 1 Hoy en día en el equipo? Y para nosotros Es importantísimo El chino está Metiendo un montón de goles Y bueno Ya terminó todo esto Gracias a él Se puede decir Que hay gran parte De clasificación Gracias a él Por los goles que hizo Honestamente ¿Te lo tienen que dar El segundo de hoy? Sí Pues molesté ahí Medio que los asusté Con la cara ahí ¿Y el mérito De que molestó? ¡Buh! Le hice ese asustar A él Contame la situación Particular del gol Porque nosotros Lo vimos todo de atrás Se veía como Ruscullera te decía Vení Paparato te decía Andá Caña también te decía Vos estabas ahí Como haciéndote el tonto ¿Fue preparado? No, no, no No ¿Se dio así? Sí, se dio así Ruscullera me dice Para tirarla a colocar Y yo digo No, Rusco acá Para pegarle fuerte Y bueno Ahí fue Dice no Le voy a pegar yo Y bueno Ahí me fui para atrás Y bueno Ahí le digo No, no No voy a patear Me fui enojado Para atrás Y paparato Y Caña ¿Enojaste? Porque no te dejó patear Claro Me enojé Porque no me dejó patear Y ahí paparato Caña Y mi compañero ahí Me dice andá Andá a pegarle vos Y bueno Fui caliente Y tomé distancia Y así mismo le fue Tenían que patear él Porque tiene una bomba La verdad Tiene una bomba Te quedó demostrado Que la quiero ni la vio la pelota O sea que es medio gol tuyo No, bien cagado a pedo Está bien Está bien ¿Cuánto es el porcentaje tuyo Del gol? No, hicieron el 99% Hizo poco Le pegó un poquito Un poquito nada más Le pegó Un 99% medio ¿Viste lo que pasó Con Esquiabia Acá en el fútbol argentino Que está jugando En la copa para estudiantes No sé si estás enterado Sí, sí Que una semana Acá juega a New Sí, sí, sí ¿No te gustaría hacer Lo mismo con Tiri? Sí Sí, dale Sí, sí Hay que hablar con la gente El español A ver qué pasa Hay que hablarlo A ver que Si se hace Tiras y el esfuerzo